sí que hemos viajado en coche ya he ido en coche ¡Gracias! 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 No puede escuchar por ahí. Un azúcar que pones en la serie. El que hizo eso no tenía que coger por ahí. La policía te acuerda. Tiene una calle, no hay una calle. Vamos a ver. No, no. No había dado a la calle. Ya no, ya no, ya no... Ahí está. No lo haga. Sí. Allí es malo. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.